Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son en este momento las 5 de la tarde con 20 minutos del viernes 10 de abril del año 2020. Estoy muerto de cansancio, a punto de irme a dormir ya, pero quería comentar un par de cosas sobre el video que hice en la mañana. Mentándole la madre a los mexicanos que se lo merecen. Porque quiero que entiendan una cosa y se los voy a decir con un ejemplo que sucedió aquí. Luego me voy a extender más exactamente a lo que me refiero, pero si no se me va a ir la idea, lo voy a olvidar y realmente es algo que necesitan ustedes saber. Canadá también está en estado de emergencia todo el país, gravemente. El primer ministro Justin Trudeau ayer dijo que esto va para largo y que el regreso a la normalidad no va a suceder en lo absoluto hasta que tengamos una vacuna. Eso significa que viene una crisis económica gravísima y eso que somos un país total y absolutamente preparado para ello. Entonces, basándonos en esa crisis, hay dos provincias que están en estado crítico y voy a dar después las cifras en otro video cuando tenga tiempo. Son las provincias de Ontario y la de Quebec, sobre todo la de Quebec, gravísimo, gravísimo lo que está sucediendo. Nuestra provincia es la tercera, pero lo hemos contendido, como ya lo dije antes para ustedes. Aquí en British Columbia lo hemos contenido porque se tomaron medidas muy duras desde el principio, mucho antes de que realmente empezara a suceder algo grave aquí en la provincia. Sin embargo, en Ontario y Quebec, al mismo tiempo que en British Columbia, en febrero, mediados de febrero, comenzábamos a tomar las medidas, mediados, finales de febrero. En Ontario y en Quebec aflojaron la guardia, aflojaron el paso y bajaron la guardia. Y permitieron que la gente se fuera de vacaciones al Spring Break, a los fines de semana largos, a las vacaciones. Dejaron que la gente regresara sin realmente un escrutinio en los aeropuertos y una cuarentena obligada a todos los que fueran llegando. Y eso provocó tres semanas después, o sea, mediados, finales de marzo, que todo explotara por descuidarse. Y mientras tanto, aquí en British Columbia, seguían las medidas restringidas, restrictivas, fuertes, sin ningún reforzamiento de con la policía o el ejército, simplemente con pedírselo a la gente, atentamente. El día de hoy, Ontario y Quebec siguen en una crisis espantosa y nosotros nos estamos salvando. Pero ya lo dije en la mañana. Viene toda la gente de otras provincias a pasar el fin de semana largo a esta provincia, que es la más hermosa de todas. Un clima formidable. Y nos van a contagiar. Y eso es exactamente lo que pasó en Italia, eso es lo que pasó en España, eso es lo que pasó en Reino Unido y eso es lo que va a pasar en México. Por eso me estoy basando en este fin de semana. Va a pasar exactamente lo que pasó en Ontario y en Quebec. Ese relajamiento de la gente, el no hacerle caso, el estar burlándose de la situación, de no creerla, en tres semanas va a provocar que esto explote y no se la van a acabar. Eso era lo que quería comentarles. Al salir del trabajo, obviamente por el lugar donde trabajo, siempre compro comida para traerla a casa o lo que necesitemos. Ese es un gran privilegio que yo tengo, que como estoy trabajando todos los días ahí, puedo traer comida todos los días. Si estuviera encerrado en casa, me vería obligado a ir al supermercado una vez cada dos semanas para respetar el quédate en casa. Entonces cuando iba saliendo ya con mi chamarra, mi casco, mis bolsas del mandado, de la compra, justo en la puerta de la tienda, justo enfrente de mí, un imbécil escupe al suelo. ¿A quién se le ocurre o cómo es posible que un ser humano en cualquier parte del planeta en este momento, el día de hoy, bajo estas circunstancias, escupa al suelo? De por sí, el acto de escupir al suelo en la calle es asqueroso, deleznable, debería ser castigado con multas y cárcel. En algunos países así es, en algunas ciudades del mundo así es, y se lo toman muy en serio. Entonces, obviamente lo confronté inmediatamente. Le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a escupir bajo las circunstancias que estamos viviendo? Eres un asqueroso. Y el imbécil se me avienta encima y me dice, te voy a romper los dientes. Obviamente, no sabía que yo trabajo en esa tienda. Pero se detuvo y ya no se acercó más. Y le dije, no te diste cuenta de lo que acabas de hacer, escupiste. Y siguió refunfuñando. Yo me di la vuelta y me fui. Yo tengo ya cero tolerancia, cero respeto a toda la gentuza como ese individuo. Desde mi punto de vista, son criminales. Acabo de ver un video ya para terminar de un doctor en Gran Bretaña. Lo vemos diario porque hace unos resúmenes, unas reseñas, unas actualizaciones día a día formidables de las mejores. Es un doctor retirado y después de toda su presentación del día, muy avergonzado comenta sobre casos en Gran Bretaña de gente que le está escupiendo y tosiendo en la cara a los policías porque en Gran Bretaña hay un reforzamiento policíaco para que la gente se quede en casa porque hoy en Gran Bretaña o ayer en Gran Bretaña o sea, en las últimas horas pues, se registraron 890 casos en un solo día. Ese es el número más alto de muertos en un día en Europa. Más alto que Italia, más alto que España, más alto que Francia, más alto que Alemania porque estamos hablando de un número de muertos en 24 horas y aún así la gente aunque son casos mínimos le está escupiendo en la cara y tosiendoles en la cara a los policías por el reforzamiento policíaco y entonces este doctor dice yo me quedé de cuatro y hasta le dije a mi esposa ¿lo ves? Yo tengo razón el doctor dice eso es tentativa de homicidio entonces obviamente el idiota que escupió enfrente de mí es un criminal que merecería irse a la cárcel por lo menos un mes y pagar una multa y hacer servicio comunitario las tres vamos a ver qué pasa allá en su México lindo y jodido tengan muy buenas tardes y piensen en ello conmigo 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 Gracias.